Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video Pues el día de hoy vamos a estar hablando de las pulidoras de Milwaukee Las pulidoras inalámbricas de Milwaukee Y pues la verdad que tenemos mucho tiempo que no subimos un video Yo creo que más o menos algunos 2-3 meses Y la verdad es que como que estábamos trabajando en todo eso de la producción de los videos Sentimos que necesitaban ser mejor Entonces yo la verdad preferí dejar de hacer videos como lo estaba haciendo antes Y tratar de mejorar la producción, la calidad de los videos, el audio Y ya otra vez como que retomar esto, es otra vez los videos de herramienta Entonces para quien no me conoce, para la gente que apenas va a empezar a ver los videos Nosotros hacemos siempre los reviews, unboxings de herramienta Milwaukee, Makita y The Wall Hacemos comparaciones, cosas así Entonces si a alguien le interesa saber o hacer así como que más o menos como funciona El precio de alguna herramienta Pues más que nada escríbalo en un comentario No sé, sugerencias de alguna herramienta que quieran ver Que quieran que nos pruebemos Casi tratamos de sacar videos de lo que la gente sugiere Y pues también hayamos estado un poquito ocupados en algún proyecto que hayamos tenido Un negocio pequeño Que también vamos a estar sacando unos videos en el futuro sobre eso Para toda la gente que le interese ese tipo de cosas En esta ocasión tenemos las pulidoras de Milwaukee, como lo digo La de 15 milímetros y la de 21 milímetros La de 15 milímetros El número de serie, creo que el número de modelo, perdón Es 2684-20 El precio en tiendes de 299 dólares más taxes Y la de 21 milímetros El número de modelo es 2686-20 Y el precio en tiendes de 329 dólares más taxes El precio no varía mucho En realidad las características de la máquina tampoco varían mucho Son muy similares Vamos a echarle un vistazo más o menos que nos ofrece cada modelo Y como lo digo, vamos a hacer como que una pequeña demostración Y pues solamente vamos a regresar aquí Y pues a darnos las opiniones finales Y pues aquí en mi mano izquierda en el lado derecho de su pantalla Tenemos la 15 milímetros Y aquí en mi mano derecha tenemos la 21 milímetros Aquí como ustedes pueden ver Pues el tamaño no cambia en nada Lo que ahorita me he estado dando cuenta Que son completamente idénticas las dos pulidoras Y también lo que yo noto O lo que en realidad es en lo que sí cambia Es que aquí la almohadilla para pulir O la esponja De la de 21 milímetros Es de 6 pulgadas Es un diámetro de 6 pulgadas Y en la de 15 milímetros La almohadilla para pulir O su esponja Es de un diámetro de 5 pulgadas Pero lo vuelvo a repetir Son prácticamente se podría decir que Que idénticas Las revoluciones por minuto Van de aproximadamente 2400 Revoluciones por minuto De la 21 Hasta 4500 Y en la de 15 milímetros Van de 2650 revoluciones por minuto Hasta 5100 Entonces como lo digo Son muy muy similares Muy pero muy muy similares Cambian un poquito solamente en el precio Y lo que es definitivamente Diferente Es el tamaño de aquí De la de la de la almohadilla O de la o de la esponja Vamos a hacer un Una comparación en cómo funcionan Pequeña Y ya regresamos para acá Bueno Estamos aquí a punto de Poner a prueba Nuestras dos pulidoras Vamos a empezar Con la pulidora 21 De 21 milímetros Que como lo digo Trae la almohadilla De 6 pulgadas Y aquí nuestro maestro pulidor Va a estar poniéndolas a prueba Y ya obviamente Nuestro maestro pulidor Va a estar dando Como que es confinio De el que Que siente que sea Que sea mejor O cual es la diferencia O que es lo que cambia De una a otra Lo hacemos de esta manera Para que Ahora si que Que una persona que sepa Que sepa en realidad De esto De la opinión Como el profesional Que es Nos va a poner a prueba De este lado La La 21 milímetros Entonces ahora ya seguimos Con la pulidora De 15 milímetros Vamos a volver a hacer lo mismo Vamos a poner a Para que el maestro pulidor No vaya Entonces La 2 milímetros El maestro pulidor La 2 milímetros Al momenta Chao Tengo que sacar ya la tuvieron unas pequeñas pruebas no para enseñarles como funciona porque ese no era el punto sino para obviamente para que el maestro pulidor supiera que es la diferencia o sea que el nos dijera de que cambiaba una pulidora a otra y el dice que básicamente no cambian en nada simplemente es lo que me estaba explicando que como una es de 5 pulgadas y una de 6 dice que con la de 6 pulgadas el siente que como que avanza un poco más un poco más rápido cubre un poquito más rápido el área donde está trabajando y obviamente pues si creo que es lógico pero en cuestión de como lo digo en cuestión de tamaño en cuestión de peso pues no se siente ninguna diferencia y también el dice que en realidad no siente ninguna diferencia en potencia en nada simplemente que trabajan muy parecido o igual y solamente vuelvo a repetir que cambia el tamaño el tamaño de la de la almohadilla o de la o de la esponja entonces una disculpa porque la verdad estábamos ausentes por mucho mucho tiempo vamos a tratar de estar ya subiendo los videos constante como lo hacíamos antes pero ahora sí que como lo dije anteriormente antes en el video para todos aquellos que quieran saber de alguna herramienta quieran un video de alguna herramienta no duden en mandarnos un comentario una sugerencia y como ustedes ya saben tratamos de de hacer ahora sí que ese video posible o esa petición posible es que muchas gracias no olviden suscribirse de dejar su like y nos vemos en el siguiente video muchas gracias gracias